Hola, buenas noches, ya listos para la última clase de Excel, terminamos ya este día, 16 días que hemos estado ahí trabajando, conociendo un poquito acerca de este programa tan interesante y tan importante de conocer hoy en día, ya que se utiliza en muchas áreas laborales, así es que, pues, terminamos ya este día, este curso de Excel básico, buenas noches, Lisette, buenas noches, Gisela, y para todos los demás que están por ahí ya conectados, ¿verdad?, y listos. ¿Quiénes tienen ya su diploma por ahí en la plataforma? En algunos cursos, pues, ya para el último día, algunos participantes me dicen que ya tienen por ahí su diploma, que ya les aparece en la plataforma, en digital, ¿verdad?, no sé si algunos de ustedes ya revisaron por ahí, ya vieron si les aparece, o no sé si hoy han tardado más en compartírselos, ¿verdad?, pero sí en algunos cursos anteriores, ya para el último día, los participantes me dicen que ya tienen por ahí su diploma, pues, hoy no sé, ¿verdad?, no sé si se tardan ya un poco más o, o qué pasará, no sé si han revisado ya esta, esta noche la plataforma, fíjese que Gisela, no sé en qué parte de la plataforma les aparece la verdad, solo me han comentado algunos participantes que ya para la última clase ya tienen ahí su diploma, no aparece aún, dice Carlos, este, ahí donde, donde, en la pestaña progreso, donde aparecen sus notas, no, no han ido a revisar. Pero si a nadie le aparece aún, pues, entonces quizás aún no, no está, ¿verdad?, como el INSAFOR, pues, cambia muchas veces la fecha, quizás por eso, por las notas, que hasta el día de ayer, pues, espero que todos las terminaran, ¿verdad?, no sé, hoy no, no han escrito por ahí, mandando listado, de, que faltan todavía de terminarlo, ¿verdad?, no sé. Pero sí, en, 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 en grupo, en cursos anteriores, pues, como les digo, Gisela, no sé, fíjese, la verdad, solo recuerdo que los participantes me dicen, ya tengo mi diploma, ya hoy, ya está mi diploma ahí en la plataforma, en digital, y lo tenemos que descargar, recuerdo que me han comentado los participantes, pero nunca les he preguntado, en realidad, si se los mandan al correo, o, o dónde es que se, o aquí en la plataforma, si les aparecía, la verdad, no, no lo recuerdo, ¿verdad?, pero por eso, es, por eso siempre se les piden las notas un día antes, para que ayer, último día, pues, le, se los enviaban, ¿verdad?, pero como le digo, esas fechas, pues, últimamente, en los cursos de INSAFOR han estado, eh, cambiando, ¿verdad?, en las presenciales, recuerdo que han estado siendo un poco tardados los diplomas, mientras se mandaba toda, toda la documentación, eh, de los participantes, y notas, pues, quizás ahora también en estos cursos en línea van a estar un poco más, eh, tardado, ¿verdad?, buenas noches, Eber, porque si a nadie se lo han enviado, entonces, sí, están un poquito más tardados los diplomas, ¿verdad?, pero no van a tardar, y, y, pues, si la plataforma se cierra, ¿verdad?, y a ustedes ya no tienen acceso, pues, entonces, sin duda, se los van a mandar a su correo, ¿verdad?, ahí se los van a compartir, eh, en forma digital, entonces, ustedes, pues, lo tienen que descargar y guardar, ¿verdad?, y, de ser posible, pues, mandar a imprimir, ¿verdad?, en ambas, eh, lo deben de tener, tanto en físico como en digital, recuerden que ahora, pues, para aplicar, aplicar a muchos empleos, se comparten los currículos y todos sus, eh, títulos o diplomas, pues, de manera digital, ¿verdad?, y, pues, también, si se tiene que llevar un currículo físico, pues, entonces, deben de tener la copia de esos, eh, diplomas, así es que, pues, a estar pendiente, ¿verdad?, eh, creo que hoy, pues, eh, hay varios participantes que, que están por aquí comentando que no se van a poder, eh, conectar, ha llovido bastante fuerte, ¿verdad?, toda la tarde, creo que hay algunos que se han quedado, eh, sin luz, y otros, pues, sin internet, eh, por ahí alguien hace poco comentaba, eh, eh, eso, ¿verdad?, Rosy, por lo menos, dice que no hay luz en su casa, pues, y no hay luz, ¿verdad?, con datos que tengamos, paquete de datos, es mentira que logramos estar, eh, en una clase los 60 minutos, ¿verdad?, eso es comprensible, Adela dice, voy llegando mojada, esperamos que no, Adela, ¿verdad?, que no, no falle el internet, por lo menos, por ahorita, no está lloviendo, un poco pringa, aquí por, eh, por esta zona de San Salvador, eh, le hable a alguien que, bueno, no sé quién es, pero va a llegar, va en un tráfico también horrible, ¿verdad?, ha habido tráfico por la tormenta, por las inundaciones, y por la inauguración ya del día de mañana, pues, los huevos, ¿verdad?, eh, con mi conexión, Arely, me imagino que el internet, pues, en muchas zonas, eh, va a estar bastante inestable, por lo mismo de la gran tormenta que ha caído, y las inundaciones, pues, que se han dado, ¿verdad?, y otros, pues, que van de camino todavía a casa, así es que, pues, esperemos, ¿verdad?, si no pueden ustedes, eh, los que no puedan conectarse, pues, igual, ¿verdad?, la clase, es la última clase de este día, pero igual, eh, se va a subir siempre esta noche, ¿verdad?, recuerden que el acceso, gracias, Cristina, este, el acceso a la, a los videos, pues, siempre lo van a tener, y creería yo que los videos están subidos, es como requisito que pide el Insafor, que estén alrededor de tres meses, entonces ustedes van a poder seguirlo viendo, ¿verdad?, y ahí, pues, ya sin estar pendiente de estar conectados, inclusive con mayor tranquilidad, ustedes pueden estar, eh, haciendo las prácticas, ¿verdad?, por eso les dije que descargaran cada una de las plantillas, para que ustedes tengan acceso a toda esa información, y revisen ahí en su acceso, ¿verdad?, a la plataforma, ahí en el progreso y todo eso, a ver si no está por ahí su, su diploma, y si no, pues, se los van a mandar, eh, pues, en los próximos días, ¿verdad?, pero lo importante es que, que usted haya aprobado, ¿verdad?, pues, si su diploma todavía no está, pero lo importante son sus notas, recuerde que tenía que tener el 80% aprobado, por ahí compartieron un listado, en donde algunos, pues, aparecían, en algunos laboratorios, no con un 100%, no sé si los habían resuelto mal, o no los habían completado los tres de cada semana, así es que, eh, pues, espero que ya, pues, para este día, todo eso esté solventado, ¿verdad?, para que todos puedan obtener su diploma, por, por su tiempo, dedicación, el esfuerzo, ¿verdad?, para las personas ya, pues, eh, que trabajan, pues, es un esfuerzo todavía llegar a casa y conectarse a las clases. Pablo dice, eh, está bien, Pablo, cuando llegue a casa, pues, entonces se conecta, ¿verdad?, creo que hay bastante tráfico, hay varios que van de camino todavía. Bueno, vamos a comenzar, entonces, eh, con el último tema, que son las representaciones gráficas, o los gráficos que comenzamos a trabajar desde el día de ayer. Dice, lograr que los participantes aprendan a utilizar, eh, las gráficas básicas, y poder representar reportes visualmente atractivos y significativos. Dice que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha de diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico, cambiar los elementos del gráfico, pues, que podemos personalizar son el título, ¿verdad?, que ya más o menos los estuvimos viendo ayer, las etiquetas de datos, la leyenda de datos, cambiar el estilo, elementos, estilos y filtro. Y aquí tenemos una representación de un gráfico circular, y posteriormente, pues, está el video, que lo vamos a ver más adelante, y aquí está el acceso para descargar la plantilla. Yo descargué esta plantilla, y es la misma, ¿verdad?, que hemos estado trabajando, esta, miren, es a la que se tiene acceso, ¿verdad? Entonces, el día de ayer trabajamos un gráfico con esta. Vamos a ver, voy a copiar esta hoja, mover o copiar, al final, pues, quiero una copia para que ya esté en la hoja o siempre me va a salir con no solucioné nada, porque lo que quiero es quitarle este formato, pero entonces igual, ¿verdad?, arrastrar por acá para mostrar las columnas, porque aquí quiero elaborar el gráfico, ¿verdad? Vamos a ver, entonces le voy a quitar este estilo de celda, ahí está ya en el estilo normal y únicamente le voy a aplicar ya a él un estilo acá lo tengo ya y lo mismo voy a hacer acá con las filas, fíjense que las filas cuesta un poquito más sacarlas, hay que lograr agarrar esta pequeña línea que sale de la última fila que se muestra. Ahí lo tengo ya y ahora voy a comenzar a elaborar más gráficos. El día de ayer comenzamos con alguno, yo tengo por acá un libro abierto, miren, se los voy a mostrar en el que tengo en el que tengo diferentes representaciones gráficas, por ejemplo, acá tengo el gráfico radial, miren, el gráfico radial necesita datos un poco diferentes para poderlo elaborar, miren, bueno, aquí porque está ya ese tono oscuro, pero acá representa cada una de las ventas, ¿verdad? de la ropa que se está vendiendo, este es un gráfico elaborado con todos los meses del año acá y diferentes ventas que se tienen que lo he elaborado como con ropa de baño, ropa de esquí, es una tienda de venta de ropa y ropa para correr o para hacer deporte, ¿verdad? Que todos estos pues son deportes. Entonces, acá tengo cada una de las representaciones, cada uno de los meses, lo único que en este gráfico no se está mostrando, hola, buenas noches, José Manuel, lo único que en este gráfico no se está mostrando son las representaciones, ¿verdad? De cuánto tiene cada una de las ventas, entonces, eso habría que personalizarlo en este gráfico, pero si no alcanzamos a elaborarlos todos, pues entonces quería por lo menos mostrarles, ¿verdad? Algunos gráficos. de algunos gráficos, ya que en la clase pues a lo mejor no los podamos elaborar todos. Este es el gráfico entonces radial, por acá tengo, vamos a ver, un gráfico circular, miren, el gráfico circular, pues como se los comenté ayer, si lo elaboramos con diferentes datos de columnas, únicamente nos va a mostrar el resultado de una columna, pues en este caso solo lo he hecho con la venta, ¿verdad? Que representan una columna, no son ventas, quiero ver, son actividades recreativas, entonces no hay problema porque me las representa y hay que activarle lo que son los porcentajes, no significa que al crear un gráfico circular automáticamente le va a mostrar los porcentajes, se recuerdan que el día de ayer les mostraba lo que es acá, los diseños rápidos del gráfico, miren, este diseño los muestra e incluye lo que es cada una de las porciones, ¿verdad? de ese gráfico que representa la descripción de lo que ese porcentaje representa, por acá está otro diseño, ¿verdad? el cual tiene el título del gráfico y nada más los porcentajes, aquí tengo otro diseño que no representa nada, ¿verdad? no representa ni las cantidades ni los porcentajes, únicamente representa que los colores, ¿verdad? a través de la leyenda, se recuerdan que los datos estos donde dice playa, bailar, pues son la leyenda y es las porciones que tiene ese gráfico, ¿verdad? pero no nos indica cuánto es exactamente lo que representa, por acá tengo otro estilo en donde representa exactamente las cantidades, vamos a ver y no los porcentajes, miren, cine, 300, dice nadar, 175, otro 225, o sea, este nos indica los datos específicamente de la tabla, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que elegir uno de estos diseños de los gráficos según lo que nosotros vamos a representar, este muestra los porcentajes, pero también tiene la leyenda, ¿verdad? de lo que indica cada uno de esos colores, es por lo menos este tipo de gráfico circular, acá podemos ver que tiene tres, seis, nueve diseños rápidos de gráficos, por acá tengo el gráfico de líneas, qué bueno Rosibel, bienvenida, qué bueno que ya pudo conectarse, por acá tengo el gráfico de líneas, miren, este gráfico de líneas lo he personalizado con una imagen de fondo, ¿verdad? Vamos a ver, voy a elaborar este gráfico de líneas, lo voy a quitar para elaborarlo de nuevo, vamos a comenzar con este, nos vamos a la pestaña insertar, vamos a ver, hay gráficos que para elaborarlos nos pide que seleccionemos toda la tabla y hay gráficos que no, basta con que tengamos una celda activa dentro de esa tabla de datos con la que vamos a elaborar los gráficos, por acá tenemos algunos accesos a gráficos como por ejemplo este acceso de líneas o de barras, aquí está el acceso al gráfico circular, gráfico de columnas, de combinado, gráfico de cascadas y aquí está el de gráficos dinámicos que no vamos a crear por ahora y si usted no encuentra acá el diseño o no lo quiere crear desde acá pues entonces hay que abrir el ícono directamente de los gráficos recomendados en este cuadro de diálogo tenemos acá gráficos que la palabra lo dice pues nos recomienda el programa y acá tenemos los que son todos los gráficos este gráfico que yo voy a elaborar con esta con esta tabla de datos es el gráfico de líneas y del gráfico de líneas yo tengo 2, 4, 6, 7 sub tipos de gráficos como este de líneas 3D verdad las líneas con los marcadores que ya vimos allá vimos el día de ayer verdad acá tenemos también otro líneas también con marcadores y tenemos las líneas directas sin los marcadores verdad podemos elegir cualquiera de estos estilos vamos a ver voy a elegir este le hago click en aceptar miren y ahí tengo ya lo que es mi gráfico de líneas lo primero es identificar qué tiene qué elementos tiene este gráfico y recuerden que los elementos los vamos a activar o desactivar en el gráfico a través de este ícono verdad de esta de este signo más o de esta cruz de color verde que siempre se van a mostrar al lado derecho del gráfico cuando le hagamos un clic sobre él miren qué tiene activo este gráfico los ejes que son las cantidades los títulos del eje el título no porque solo es para que en esta parte de acá diga el título del eje el título del gráfico si no lo queremos verdad no le vamos a poner título porque ya sabemos que es de la venta de esta tabla entonces no queremos colocarle pues se lo desactivamos para que no diga título de gráfico las etiquetas de datos las etiquetas de datos se recuerdan también las vimos ayer se las podemos activar en caso que le desactivemos los ejes verdad en ese caso pues cada una de las líneas cada uno de los puntos pues entonces van a representar las cantidades que se tienen verdad yo se las voy a a desactivar porque son demasiados números ahí la barra de error las líneas de cuadrícula verdad como le voy a colocar una imagen de fondo le voy a quitar las líneas de cuadrícula la leyenda la leyenda nos ayuda verdad a saber qué representa cada una de estas líneas en este caso mire aquí nos indica que la la línea azul pues representa el producto uno porque aquí está en la tabla aquí si no especificado verdad únicamente está así como producto uno mire producto dos y producto tres ahora esto no indica que porque ya estas líneas de este gráfico me aparecieron así pues así la voy a dejar ya las vamos a aprender a personalizar ya que el tema de ahora más que todo es personalizar el gráfico tenemos las líneas de tendencia y las barras ascendentes y descendentes ya tengo lo que quiero los elementos que quiero de ese gráfico igual pueden venir a ver acá los diseños rápidos mire este tiene tres seis nueve doce como le digo cada gráfico tiene diferentes subtipos de gráfico y diseños rápidos mire este tiene más elementos este es solo para mostrar las líneas sin leyenda títulos ni nada cambian las posiciones estos son diseños y esto es donde usted decide que le quiere activar o desactivar lo voy a dejar así y aquí tenemos en el siguiente ícono que es esta como pincel estilo de gráfico estos estilos de gráfico son los mismos que se encuentran acá miren no los mismos aquí podemos encontrar más pero como su nombre lo dice pues son diseños verdad ya de gráficos aquí podemos ver por ejemplo este que el fondo es negro y las líneas tienen como ese tono fluorescente aquí hay unos que tienen esos puntos sobresalientes y este pues que es el que más o menos yo había elegido verdad quiero ver ahí está el que yo no me falta todavía otro tenía la leyenda ahí está con ese me quiero quedar y este último ícono mire es el el ícono de los filtros verdad esta figurita como de embudo es la que nos indica que es para filtrar qué podemos filtrar en un gráfico si usted está dando una como exposición de un producto verdad y quiere mostrar exactamente por ejemplo aquí producto 1 2 y 3 o determinados meses pues entonces usted puede venirlo a filtrar todos los datos lo hemos agarrado lo hemos utilizado para crear el gráfico pero en algún momento a lo mejor queremos mostrar un producto en específico entonces acá en el filtro mire aquí tenemos la serie aquí dice seleccionar todo quitamos las casillas de verificaciones de los productos y ahora vamos a mostrar únicamente el producto 3 abajo se encuentra el botón de aplicar y ahí estamos mostrando únicamente verdad las ventas que ha tenido este determinado producto esto lo podemos hacer inclusive cuando usted quiere cambiarle el color a esta a esta línea porque como le decía ya aparecen de manera como predeterminada verdad entonces hay que hacerle doble clic acá tratar de agarrar toda la línea vamos a ver ahí cuando ya ha seleccionado toda la línea que incluye verdad cada una de sus partes y de sus puntos entonces va a aparecer este panel que se abre aquí al lado derecho dice formato de serie y nos permite personalizar o darle formato a la parte que tenemos seleccionada del gráfico como en este caso pues es la línea verdad el color y la transparencia aquí tengo el color entonces aquí voy a abrir porque esta línea la quiero por ejemplo cambiar verdad le voy a dar un color amarillo ya tengo entonces la línea del producto 3 que la vine a personalizar vamos a ver vamos a vamos a ver tengo que cerrar acá para venir a filtrar porque no me cabe el otro panel en la ventana entonces voy a elegir ahora ese es el producto 3 verdad entonces ahora elijo el producto 1 aplicar y de nuevo vengo a ahí está ya seleccioné toda la línea le hago doble clic el doble clic para abrir este panel derecho lo puede hacer en cualquier parte adentro del gráfico y acá está siempre el color la transparencia vamos a ver le vamos a dar esta línea creo que es un poco más azul más clara vamos a ver casi la misma quedó verdad pero creo que es un tono más fuerte vamos a ver acá más colores aquí tenemos el panelito de colores vamos a ver le voy a dar ese verde para que se vea que si estamos cambiando pero veo que no me lo no me lo agarró ahí ahora sí no lo tenía bien seleccionado quizás por eso no me agarró aceptar ahora sí ahí está ya cierro el panel y aquí puedo ver ya el cambio de color de esta línea que representa el producto uno y ahora voy a seleccionar los tres para verlos y ahí tengo cuál es la que no he cambiado tengo la amarilla entonces el producto dos no lo he cambiado lo voy a a filtrar si lo filtro pues me facilita verdad el que lo pueda seleccionar esto también lo puedo hacer teniendo todas las líneas pero cuesta un poquito más aplicar lo que es la selección vamos a buscar otro tono de color creo que no amarilla esta le voy a dar azul entonces y ahí tengo ya cierro el panel y ahora de nuevo vengo a través del filtro verdad le hago clic en seleccionar todo para aplicar los tres meses y ahí tengo ya las líneas personalizadas con el color el color de fondo se recuerdan que les dije verdad que esto es una forma por lo tanto el color de fondo lo podemos venir el color de fondo lo podemos venir a elegir acá en formato acá está el relleno de forma miren si elegimos un color negro por los colores que he elegido pues entonces vamos a a ver que resalta un poco más también tenemos estos colores de forma estos y pues en este lo que quiero vamos a ver el contorno de la forma los efectos de forma miren podemos elegir así como un efecto para esa forma vamos a ver si lo va a aplicar debería de aplicar ese el giro vamos a elegir un efecto así como de 3D no lo está agarrando este diseño de gráfico vamos entonces con lo que es el fondo relleno de forma más colores y acá dice imagen lo puede hacer desde aquí o lo puede hacer también desde el panel que se abre acá tengo ya el relleno siempre hay que seleccionar este botecito de pintura porque estamos trabajando en los colores y aquí de esta línea dice aquí estoy trabajando aquí están seleccionadas las líneas pero acá dice relleno miren entonces hay que abrir lo que es el relleno verdad lo quiero acá con relleno con imagen o textura vamos a ver qué más tiene las opciones de relleno relleno sólido bienvenido José lo importante es que ha podido conectarse acá dice sin relleno vamos a ver el relleno degradado que es la mezcla de dos colores que usted puede utilizar verdad y vamos a ver el relleno con imagen por aquí insertar una vez que ya hemos seleccionado el relleno con imagen o textura se agregan esos tonos pero nosotros vamos a buscar el botón que dice insertar acá donde dice insertar le va a abrir este cuadro de diálogo en el que usted puede elegir qué es lo que desea qué tipo de imagen desea insertar como por ejemplo la imagen desde un archivo verdad si usted lo tiene aquí guardado en la computadora la imagen que le quiere colocar de fondo pues entonces aquí se va a examinar para buscar en sus diferentes unidades como disco local C imágenes etcétera verdad la otra opción que ahora se utiliza mucho en los programas de Office pues ya que ellos incorporan lo que es el buscador BIN BIN es un buscador así como lo es Google verdad que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos móviles para realizar búsquedas entonces antes los programas de Office no tenían un buscador incluido entonces nos salíamos del programa lo minimizábamos y utilizábamos Google para buscar una imagen la copiábamos la pegábamos o hacíamos el otro proceso de descargar la imagen y luego se la insertábamos como imagen de archivo verdad pero ahora estos programas en sus últimas versiones ya incluyen este buscador que nos permite conectarnos con el internet y realizar la búsqueda por ejemplo vamos a ver voy a poner aquí tenemos que colocar el tipo de imagen que nosotros queremos voy a colocarle imagen de ropa ahora como este es un buscador que no utilizamos mucho verdad porque no no es un tipo de buscador que uno utilice mucho entonces a veces pues las búsquedas no son así como que puede gustarle mucho verdad pero aquí nada más pues enseñándoles también para que ustedes inserten de una vez las imágenes a través de lo que es el programa sin tener que salirse vamos a ver esta como imagen como de almacén ahora no todas las imágenes que aquí le muestra indican que las podemos insertar dentro de los dentro de los de los gráficos o de cualquier otra otra tabla que usted documenta que usted esté trabajando y la quiera insertar algunos no son compatibles verdad otros sí en este caso pues la imagen sí miren algunos le van la imagen le va a dar ahí le va a decir cuando lo esté tratando de insertar le va a decir que no que no se puede entonces hay que buscar otra una vez que ya la imagen está comenzamos acá con lo que es la transparencia no nos interesa pues la imagen no debe de resaltar verdad dentro de este gráfico porque no es lo más importante lo más importante son los datos que representan cada una de estas cantidades entonces en este caso por acá tenemos lo que es la transparencia que nos permite degradar verdad la imagen en un porcentaje vea como se va poniendo ahí como los tonos se van suavizando verdad como traslúcida para que la imagen pues no altere lo que son los datos del gráfico únicamente sirva como un precedente verdad a lo mejor que pueda representar el gráfico sobre todo si se está representando pues datos de una empresa verdad que tiene su propio logo y todo pues eso se puede utilizar todavía ha quedado creo que aguanta ahí dependiendo del gusto verdad de cada quien ahora los datos si ya tenemos esta imagen de fondo si ustedes se fijan los datos están así como ahora bastante pálidos ellos también que casi no los identificamos entonces todos estos datos del gráfico les dije el día de ayer que se trabajan no con la fuente normal acá del documento del programa de Excel sino que se trabajan con la herramienta de WordArt entonces hay que seleccionarlos y en la pestaña formato se nos activa lo que son los estilos de WordArt entonces podemos elegir por acá por lo menos que la letra sea más negrita ese es en el caso de la leyenda ahora igual le aplico acá verdad la descripción los ejes y ahora si necesitamos cambiar el tamaño vamos a ver acá en formato no nos va a aparecer para cambiar el tamaño en este dice relleno contorno y aquí son efectos no entonces una vez que ya le aplicamos ese estilo de negrita si nos venimos a inicio y cambiamos su tamaño para que esto pues se vea un poco más verdad ahora al ir personalizando todo eso tenemos que hacer un poco más grande el gráfico para evitar porque porque si ustedes se fijaron al ampliar el tamaño de esta letra verdad de los meses pues las líneas se fueron reduciendo verdad ahí una vez que ya lo hemos seleccionado ahí voy haciendo la letra un poquito más grande y ahí tenemos ya nuestro gráfico de líneas no sé si hay dudas preguntas comentarios para continuar Janet tiene problemas por ahí con la conexión verdad dice que entra y sale debido a que quizás está malo el el internet verdad bueno continuamos entonces todo bien dice muy bien continuamos entonces ese es el gráfico de líneas por acá tengo un ejemplo de gráfico de columnas miren producto uno con la mayoría de estos gráficos que tengo acá están elaborados con lo que es la misma base de datos a excepción del gráfico radial miren el estilo sí todos los meses pero las cantidades cambian para poder representar que se nos muestre así este gráfico pues he tenido que cambiar ahí las cantidades gráfico de área gráfico de barras este como les dije es similar al de columnas solo que estas son barras verdad en forma horizontal y las columnas pues están en forma vertical el gráfico de columnas el gráfico de líneas el gráfico circular pero y aquí hay un gráfico miren este gráfico lo he elaborado con este tipo de datos lo único que lo he movido se recuerdan que ayer vimos mover el gráfico de la hoja si yo lo regreso a su lugar de origen van a ver que queda en la hoja que dice radial diseño del gráfico mover el gráfico miren a donde lo voy a mover aquí nos va a indicar la hoja de origen en la cual fue creada vamos a ver aceptar y aquí está si dice ropa de esquí vamos a ver para que no quede montado lo voy a colocar abajo y aquí lo tenemos ahora aquí tenemos que cambiar este gráfico porque nos muestra los datos ahí todos amontonados vamos a venir a elegir el gráfico circular tiene menos diseños miren solo 7 nos está mostrando este se ve bastante claro tenemos que elegir uno que no no tenga la leyenda adentro son demasiados los datos que tiene por eso se ven ahí amontonados ninguno de estos diseños este tal vez ahora lo que sucede es que aquí hay demasiadas pequeñas partes ¿verdad? por lo tanto los está mostrando acá ahora el problema es que el texto ha quedado de este gráfico la letra estos números están demasiado grandes y por eso los muestra así cambiemos se recuerdan que les dije que el gráfico circular a pesar de que ha sido elaborado con todos estos datos únicamente le va a mostrar una dato de las columnas mire ropa de esquí entonces ¿a dónde lo vamos a venir a cambiar? acá en la herramienta de filtro quiero que se muestre ahora ¿verdad? aquí obligatoriamente solo le va a mostrar una columna entonces ya puede ser la ropa de baño la ropa de esquí o la ropa para correr cambiemos acá aplicar y ahora ahí está mire aquí está como más dispersas ¿verdad? las cantidades este estilo de gráfico tiene nos representa las los porcentajes y no queremos que se muestren esos porcentajes sino que queremos ver cantidades vamos a ver este porcentaje este nos muestra nada más la leyenda de que es cada porción ¿verdad? en este caso de ese gráfico pero no nos muestra las cantidades 7% vamos a ver vamos a elegir aquí y en los elementos del gráfico el gráfico circular miren cuántos elementos tiene tres título del gráfico que en este caso quiero ver el título del gráfico pues es lo que está representando ahí ¿verdad? si le quitamos el título aquí no vamos a saber qué tipo de ropa es la que estamos representando en este gráfico entonces las etiquetas vamos a ver las etiquetas de datos que son esos porcentajes ahora aquí están mire aquí están ya representados no en porcentajes sino en las ventas exactas ¿verdad? en cada uno de los meses y la leyenda que es la que nos ayuda a identificar cada una de estas partes pero si usted no quiere que se muestre la leyenda en este tipo de gráficos pues igual ¿verdad? se las puede desactivar y lo que se debe de hacer es colocar el puntero del mouse sobre cada una de esas partes para que le indique que representa por ejemplo esa dice que es la ropa para correr ¿verdad? es la que tenemos en este momento y este mes es el mes de diciembre ese 21% de ventas representa un 19% vamos a ver estos 14.000 que son son las ventas de mayo son 14.500 y eso representa un 13% esta parte amarilla de este gráfico la podemos seleccionar igual usted puede seleccionar cada una de ellas y venirle a dar color también quiero ver lo podemos separar pueden separar este gráfico ¿verdad? si usted no lo quiere así unidito como estaba pues entonces lo puede separar y así es mucho más fácil seleccionar cada una de las partes y personalizarla dándole color también le puede colocar la imagen de fondo que usted desea y acá vamos a ver cuando no está seleccionado acá ahí está la descripción para que le dé la descripción no tiene que tener seleccionado ninguna de esas partes de este gráfico porque entonces da la descripción completa ¿verdad? de lo que es entonces le hago un clic afuera para quitar esta selección y únicamente lo vengo como a señalar con el puntero del mouse dice que esa es la venta de abril ¿verdad? y no me indica cuánto es el porcentaje en este sí ahí está esos 5400 representan un 5% entonces así es como se van trabajando estos gráficos si queremos que esos colores pues resalten más igual ¿verdad? podemos venir a elegir vamos a ver el relleno ahí está y ahí vamos a ver que los números pues vamos a aplicarle ese ah pero con ese estilo negrita no se ven los que quedan fuera está bueno este estilo negrita pero estos no se ven vamos a ver podemos elegir otro estilo en ese se ven un poco más en ese resaltan un poco más a pesar de los que están fuera ¿verdad? que están en el fondo negro miren ya así ya le vamos viendo un poquito de mejoras a este gráfico ¿verdad? vamos a ir a ver el video donde se trabaja también este este gráfico fíjense que en el video hay una parte en donde se explica que para elaborar el gráfico circular usted puede seleccionar en esta tabla los vendedores y los totales pues esto es algo que no está de más que usted lo haga porque independientemente que usted lo haga con todos los datos o solo con los totales en el gráfico circular únicamente vamos a poder mostrar un una de las columnas como acá que tengo una dos tres y si aquí le agrego los totales vamos a ver aquí le agrego totales pues que en este caso ya serían las ventas sí porque esto es lo que descargué vamos a ver ahí está ya esa suma estos serían los totales voy a ponerle por acá ahí está ya el formato de contabilidad y ahí los tengo de nada sirve que yo venga a seleccionar los vendedores y los totales para hacer mi gráfico circular este voy a elegir mire si lo único que le muestra son los totales en este caso si usted quiere ver otro otro sería verdad aquí en valores vamos a ver tenemos los vendedores nombres fila de totales columna vamos a ver qué pasó aquí que no me los muestro solo quiero solo los totales me ah si en este caso si solo los totales seleccioné por eso lo único que vamos a poder mostrar son los totales ahora lo voy a eliminar y voy a seleccionar toda la tabla y de nuevo vengo a crear el gráfico este si ahí le va a mostrar el mes uno ahora la diferencia entre hacerlo seleccionando únicamente una columna o seleccionando todas que se selecciona esa columna solo esa columna le va a marcar acá pero si usted la selecciona todas usted tiene la opción de poderlo filtrar igual verdad solo va a poder mostrar quiero ver acá no me da el botón aplicar aquí está únicamente voy a poder mostrar una ya sean los totales verdad y de nada por eso le digo de nada sirve que usted seleccione únicamente una columna si en el gráfico circular es por gusto le va a mostrar solo una columna ya si él es si usted quiere resaltar una parte de ese gráfico también puede venir a filtrar aunque hayamos incluido todos los vendedores queremos ver únicamente los totales de ciertos vendedores por ejemplo los primeros seis no nos interesan en este momento los datos de los otros vendedores solo eso verdad y queremos acá representar sus ventas entonces los aunque hayamos incluido los 15 vendedores pues en este momento únicamente estamos representando acá ventas de seis vendedores muy bien hoy si vamos a ver el video porque ya el tiempo se nos está acabando y después continuamos con otro ejemplo bienvenido a tu última clase de excel principiante este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas acompáñame a ver el siguiente video vamos a trabajar con las representaciones gráficas antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla ahora ahora para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en excel para ello nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa por ejemplo que pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí si es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado en todo caso también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total observen aquí pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica por lo tanto recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna así como lo tenemos en pantalla ahora sí nos vamos a la pestaña insertar grupo de trabajo gráficos le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas basta solamente con ingresar darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones la primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos por ejemplo podemos meterle una etiqueta de datos ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico pero no solamente eso démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar por ejemplo que pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos o también que pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas ahí teníamos ahí teníamos ya el último video de la clase después de esto solo está el laboratorio corto pues que ustedes tenían que haber resuelto también el día de ayer entonces con eso pues terminamos de trabajar en la plataforma y pues estábamos aquí en los ejercicios de los gráficos ¿verdad? vamos a ver qué otro tipo de gráfico no hemos elaborado ayer elaboramos el de columnas hoy elaboré el de líneas vamos a ir a ver uno de los gráficos tenemos que tener activa una celda de la tabla en la que deseamos crear el gráfico quiero ver aquí había uno de cascadas este no tiene subtipos de gráfico tal y como se muestra acá pues así es cada gráfico que usted elabore usted tiene todas las opciones para personalizarlo ¿verdad? con sus elementos este tiene un poco más de elementos aumento disminución y total este tiene su propio su propia descripción vamos a ver que es lo este no me muestra las opciones de filtro mira y los meses quiero ver vendedor uno nueve diez once doce trece catorce quince vamos a ver tenemos que hacerlo un poquito más grande lo voy a mover hacia abajo tiene para colocar el título tiene para darle formato pero no me permite cambiar y aquí ¿a dónde está la disminución? el total este es el aumento disminución este tipo de gráficos no son muy comunes ¿verdad? a quién sacó de la clase por ahí están escribiendo en el grupo que alguien sacó de la clase pues me imagino que tienen algo malo el internet ¿verdad? por eso lo saca y no tienen suficiente ancho de banda pues entonces por eso lo saca ¿verdad? porque no hay suficiente acceso para poder estar en una clase blanca dice ¿cómo hacíamos para seleccionar columnas con las teclas columnas de forma intercalada digamos tiene que blanca tiene que hacerle un clic y presionar la tecla control para posteriormente venir a seleccionar otra columna y y no solo columna blanca también para seleccionar celdas que no no están a la par celdas no adyacentes están a la par las celdas no adyacentes no solo las columnas sino que cualquier dato que no esté a la par de otro ¿verdad? tiene que utilizar esa forma de seleccionar hacer hacer un clic presionar la tecla control y posteriormente venir a hacer clic en las otras celdas o columnas que usted desee seleccionar esa es la forma blanca muy bien entonces este gráfico no le hallo mucho solo tiene acá los datos del aumento vamos a ver la disminución y los datos del total vamos a ver tal vez a seleccionar los datos dice solo me está mostrando el mes uno miren vamos a ver ahora el mes dos lo voy a cambiar al mes dos aceptar disminución acá tiene todos los datos que él me muestra vamos a ver de nuevo nombre de la serie los totales vamos a y este no me permite intercambiar la serie 5 los totales y no no le encuentro mucho a este gráfico porque aquí tenemos nosotros cuatro columnas y aquí únicamente nos muestra una vamos a ver en la descripción que dice vendedor cuatro mes uno mes entonces este solo es un mes vamos a entonces a cambiar mes tres aceptar vamos a ver si ahora es el mes tres no solo únicamente nos ha agarrado el mes uno entonces este gráfico quizás es igual que el circular que solo le va a agarrar un mes no nos va a representar todos los datos porque aquí todas estas todas estas porciones representan únicamente el mes uno y si tiene aquí los 15 vendedores Adela Cristina la sacó dice está un poquito mala entonces con este gráfico de nada nos sirve tener varias columnas y únicamente él va a mostrar el mes uno entonces en este si podemos hacer lo que nos comentaba el video venir a elegir nosotros verdad las columnas con las cuales queremos crear el gráfico vamos a ver el gráfico de cascada aceptar y ahora quiero ver la descripción a ver si acá dice que tengo los totales ahora si miren totales verdad de cada uno de los vendedores entonces es interesante conocer cada tipo de gráfico verdad y saber qué es lo que podemos representar en él este pues a pesar de que incluyamos todas las columnas solo va a mostrar una entonces mejor no lo seleccionamos todos sino que elaboramos seleccionamos únicamente las columnas que queremos que se muestre bueno terminamos la clase de este día terminamos el trabajo en la plataforma terminamos este curso verdad de cuatro semanas cuatro secciones terminamos todos los laboratorios y no me queda más que agradecerles verdad no sé si habían preguntas o comentarios ya a última hora pero bueno creo que ya nada verdad bueno no me queda más que agradecerles su tiempo su participación verdad la ayuda que nos brindamos unos ahí con otros con los enlaces y con todo para mí ha sido un gusto haber estado trabajando con ustedes a lo largo de estos 16 días verdad y no me queda más pues que motivarlos a que sigan adelante verdad que continúen aprendiendo acerca de este programa esto es un poquitito nada más de todo lo mucho que se puede trabajar en este tan bonito programa verdad así es que muchísimas gracias a cada uno a todos los que están por aquí saludando Rosibel Esmeralda Esther Arely Janet verdad y recordarles que guarden todos esos ejercicios no se los pidieron creo yo verdad que bueno pero siempre le sirven a uno siempre le sirven ir guardando cada uno de esas plantillas verdad en sus equipos en su memoria en lo que usted trabaje porque de repente pues uno allá con el tiempo se le olvidan y uno pues cuando tiene dudas saca sus plantillas y viene a ver la fórmula o lo que ahí utilizó pues y a eso le sirve a uno como un apoyo verdad así que muchísimas gracias por su tiempo por su participación y ahí estamos verdad gracias por los saludos y ha sido un muy bonito saludo de varios de los participantes verdad miren en el INSAPOR no hay azueto el día del maestro como esto ya son cursos de formación profesional pues con ellos siempre verdad es día normal de dar clases pero que bueno porque así no nos retrasábamos verdad viernes no tenemos clases imagínense alargar esto solo para el día lunes verdad así es que qué bueno pues que hemos terminado que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y pues tal vez nos vemos por ahí verdad más adelante en el curso de Excel intermedio los que se inscribieron a veces inscriben unos y luego hacen otro grupo ya con otros participantes verdad pero ahí estamos siempre continuaremos con los cursos bendiciones Eber también para mí ha sido un gusto compartir y apoyarles en lo que he podido así es que muchísimas gracias a todos que pasen una feliz noche bendiciones para cada uno de ustedes y pues nos vemos por ahí más adelante en otro curso verdad gracias bueno muchísimas gracias gracias bueno gracias 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 Gracias.